Recién pensaba que uno siente que los sueños los puede ver únicamente cuando está dormida, pero hoy tuve la clara sensación de que los sueños también se pueden ver, se pueden tocar cuando uno está despierta. Fue lo que me pasó cuando vi despegar de tierra el ARSAT número 1, que tiene una historia larga, tiene una historia que empieza en el año 2004 cuando al poco tiempo de asumir como presidente Néstor Kirchner advierte que el espacio radioeléctrico había sido también privatizado, ustedes saben que todos los estados del mundo tienen dos o tres órbitas geoestacionales, nosotros tenemos una ubicada en los grados 71.8 y otra en los 81 grados. Estas dos órbitas iban a ser perdidas por la Argentina porque la empresa que se había privatizado, era una empresa extranjera, no estaba dispuesta a tener un nuevo satélite, renovar el satélite cuya vida útil acababa. Entonces Néstor Kirchner tomó la decisión de revocar esta concesión que además estuvo envuelta en un gran escándalo por casos de corrupción de sobornos que todavía están en la justicia y tomó la decisión de conservar la soberanía de estas dos órbitas, alquilamos satélites porque teníamos que tenerlos ocupados y en el año 2006, como bien precisaba recién el ministro De Vido, el 26 de abril del 2006, Néstor Kirchner decide crear la empresa Arsat y el programa espacial argentino, parecía una utopía, parecía cosa de locos y sí, a lo mejor era un poco cosa de locos en aquel 2006 donde recién empezábamos a despegar de una de las crisis más fenomenales que haya atravesado nuestro país y nuestra historia. Pero acá estamos en el año 2014 poniendo en órbita el primer satélite geoestacional en materia de telecomunicaciones que va a cubrir todo el territorio de la República Argentina en materia de radiodifusión, en materia de imágenes, en materia, en fin, de todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones y que también va a tener cierto alcance para los países de Uruguay, de Paraguay y de Chile. También está en marcha el satélite Arsat 2, ya está construido el 70% de ese satélite y esperamos tenerlo construido definitivamente y lanzado al espacio el próximo año. Este ya va a permitir no solamente alcanzar el territorio nacional, sino permitir a todas las empresas nacionales y no nacionales exportar servicios a todo el continente americano en materia de telecomunicaciones, lo cual va a ser un avance importantísimo. Hubo una inversión de más de 1.200 millones de pesos en la construcción de este satélite que está hecho íntegramente con tecnología argentina por profesionales argentinos por el INVAP, esa empresa modelo, que es la única autorizada por la NASA para construir satélites. Tenemos también capacidad de construcción no solamente para uso propio, sino también para exportar. Siendo un inmenso orgullo como argentina, como presidenta, de poder estar contándole todas estas cosas a los argentinos. Y también decirles que está en diseño ya el satélite Arsat 3. El Arsat 3 también nos va a permitir desarrollar y optimizar toda la fibra óptica que hemos construido en todo el país en estos años. Y también por allí, bueno, casi como un aviso parroquial, recordar que hace poco, más de un año, en julio del año 2013, un diario, quiero recordar un título, decía Arsat, un sueño satelital fuera de órbita, millones sin rumbo claro. Esto lo publicaba un diario en el año, no importa cuál, en julio del año 2013, se imaginarán cuál de los dos puede ser. Pero no importa, lo importante es que decía en ese artículo que teníamos una teoría de que en el 2014 íbamos a lanzar al espacio un satélite, no era una teoría, era una realidad. Y además estoy muy contenta porque realmente estoy absolutamente segura que los satélites no se pueden derogar. Y entonces es, sí, una conquista de todos los argentinos. Y la verdad que también me lleva a pensar una cosa, ¿no? Sí, los satélites no lo van a poder derogar, eso es una gran cosa. Pero me lleva también a pensar otra cosa, porque este fue un sueño de Néstor Kirchner, que lo implementó en el año 2004, en el año 2006 con la creación de esta empresa nacional, con la inversión que luego hicimos. Pero me pregunto si yo no hubiera ganado las elecciones en el 2007 o no las hubiera ganado en el 2011, si hoy tendríamos este, Arsat, si lo tendríamos en el espacio. Esta es la gran duda y el gran interrogante, que más que hacérmelo yo, se lo tiene que hacer el resto de los argentinos. Y creo que son estas las cosas sobre las cuales tenemos que discutir y debatir los argentinos. La verdad que ya están desplegadas, me dicen las alas, estas son las alas del Arsat, y creo que también están desplegadas las alas de los argentinos y de la Argentina. En tiempos donde fondos buitres con alas negras nos quieren embargar el presente e hipotecar la vida de millones de argentinos y de futuras generaciones de argentinos. Y otros de aquí adentro nos quieren derogar los sueños, derogar el futuro. Les decimos que el futuro no se deroga, que los sueños no se derogan y que las alas del Arsat están desplegadas. Que también están desplegadas las alas de la Argentina, que no son alas negras ni son alas de derogaciones ni de destrucción, son alas de construcción, son alas blancas, son alas blancas del progreso, de la ciencia, de la tecnología, de la libertad, de la igualdad, las alas de la patria, desde este salón de los científicos argentinos en la Casa Rosada de la República Argentina, tu patria y mi país. Muchas gracias y buenas noches a todos los argentinos y a todas las argentinas.